Hoy estamos con Ciencia y Juventud, que está dentro del programa de Jóvenes en Ciencia, en realidad. La intención de esta jornada, y que la venimos haciendo en distintos puntos de la provincia, es poder poner en común todo el trabajo que vienen haciendo nuestros jóvenes científicos, que están siendo financiados por este programa de Jóvenes en Ciencia de la provincia. Formar esta red de jóvenes científicos, que ellos muestren los avances que han tenido en la generación de conocimiento y de tecnologías, y también de disponibilizar o sociabilizar esos conocimientos y esas tecnologías para que pueda llegar a la sociedad. Y a la vez, también motivarlos a que tengan nuevas herramientas de comunicación de la ciencia y de los saberes, no sólo como la forma tradicional que se venía haciendo en el sistema científico, sino también con estas nuevas herramientas de comunicación rápida y profunda, como puede ser un picheo en 3 o 5 minutos. Justamente, ¿qué características tiene este programa de Jóvenes en Ciencia? ¿Cuáles son las líneas de financiamiento? Mira, nosotros, en función de cómo veníamos evaluando los resultados de los indicadores provinciales de ciencia y tecnología, lo que pudimos detectar era que la población de científicos en la provincia estábamos en una pirámide invertida. Estábamos teniendo un envejecimiento de la población de científicos en la provincia. Como ustedes saben, Córdoba es el principal polo educativo superior y de ciencia y tecnología del país después de Buenos Aires. Entonces, eso nos preocupó bastante y salimos con este programa de Jóvenes en Ciencia, que consiste en líneas de financiamiento en prácticamente todas las áreas del conocimiento que se desarrollan dentro de la provincia, pero donde el director de esa línea de investigación tenía que ser un investigador menor de 35 años, igual que el equipo que está formando. De esta manera, poder motivar a los jóvenes científicos a que sigan dentro de la carrera científica y que empiecen a adoptar estas herramientas que te decía, las nuevas herramientas de comunicación y de gestión que hoy se están utilizando en el resto del mundo, que la tengamos también acá en Córdoba y motivar a estos jóvenes a que no se vayan o que no elijan otra profesión que no sea la ciencia.